muy buenas tardes en el día hoy vamos a preparar un rico chocsue a continuación nos mostraré pues que lo que estoy preparando bueno aquí os mostraré qué ingredientes voy a utilizar pues para preparar el chocsue como primero pues tenemos aquí raíces chinas tenemos la zanahoria la hemos cortado en julianas la hemos limpiado para las personas que se les dificulte pues preferiblemente la pueden limpiar con un pelapapa que también se les facilita mucho acá tenemos pimentón también le quitamos la la cáscara acá tenemos habichuela también cortadas en julianas cebolla pechuga de pollo carne brócoli preferiblemente preferiblemente el brócoli se le quita la está acá está de detalle pues porque a la hora de cocinarlo esto siempre tiende a quedar bastante duro y no es agradable aquí tenemos apio y acelga salsa de soya que es muy fundamental para poderlo hacer orégano pimienta y ajo una vez el pollo y la carne y comenzamos a añadir ya los vegetales detrás de cámaras la cebolla me tiene aquí un poco llorando pero bueno esto es lo que nos muestra en los vídeos pues vamos a comenzar a añadir lo que es esto la cebolla vale y ahora añadiremos lo que es la cebolla con flor un cimentón que da mucho sabor el cimentón es delicioso y después pues comenzaremos a revivir un poco lo que he echado la salsa negra pues voy a echarle un poco de pimienta un poco de orégano para que le un poco más de sabor y como final el toque secreto de la casa el ajo el ajo que bastante sabor queda para todas las comidas en este momento pues ya hemos picado el apio después de haber puesto todos los vegetales en la sartén con la carne y el pollo pues le echamos le agregamos la salsa de soya y en ello pues lo tapamos durante unos 10 minutos para que los vegetales se hagan de una manera adecuada y pues ya podemos ver cómo está quedando esto delicioso bueno hay que también saber que aparte de cocinar y ver lo bonito también hay que mostrarlo lo que también sucede cuando cocinamos es que nos podemos estar cortando y eso no olvides en suscribirte a mi canal de youtube quedo atento a cualquier comentario o receta que queráis que haga seguidme en instagram como jesús chaus y